Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir tus aplicaciones al mismo tiempo en Motorola Moto G60S. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo ajustes, y luego pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación y aquí elegimos esta opción dividir pantalla, ahora elegimos la segunda aplicación por ejemplo Google Chrome en este caso y a esta como ves ya puedes usar ambas aplicaciones al mismo tiempo y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.